Este acto de juramentación de Raúl Melara como nuevo fiscal general podría quedar sin validez según lo que resuelva la Sala de lo Constitucional. Tras la petición de la Iniciativa Social para la Democracia de que se revise el proceso de selección empleado por la Asamblea Legislativa. Ordena la Constitución y la jurisprudencia que los procesos deben de ser de carácter público y hasta el momento que se llevó adelante el proceso de elección la Asamblea Legislativa todo el proceso lo hizo de manera oscura a espaldas de la población e incluso hasta con la separación del diputado no partidario. Los demandantes aclaran que buscan se respete la institucionalidad del país. La Iniciativa Social para la Democracia también ha dicho que es importante que la Sala de lo Constitucional evalúe a fondo la posible vinculación política del nuevo fiscal general de la República. Y consideran que hubo aspirantes que sí gozaban de independencia partidaria. Podría estar ligado a una vinculación material pues recordemos que el mismo aceptó en las entrevistas que realizó la Asamblea Legislativa que había sido ex asesor del candidato a presidencia al Carlos Calleja que ha sido ex financiista también del partido Arena ex director de la Asociación Nacional de la Empresa Privada lo cual podría generar elementos que pueden poner en riesgo la independencia en el ejercicio de su cargo. Por su parte, este diputado pesenista restó importancia a la demanda. Ellos tienen su agenda y hay que entenderlos, tienen su derecho, es decir, ellos tienen que justificar ante sus patrocinadores el trabajo que están haciendo, es decir, ellos protestan pero no de manera ecuánime, voy a decir algo con mucha propiedad. Cuando fue el tema del difunto presidente Francisco Flores bueno, fueron manifestaciones hasta la casa frente a él lastimosamente no hicieron lo mismo con el tema de Mauricio Funas Me gustaría escuchar comentarios El presidente de la Asamblea Legislativa también desestimó los señalamientos asegurando que la comisión política respetó el procedimiento de elección Cristóbal Ayala, Meganoticia 19